el apoyo a Ucrania para defenderse del invasor Putin están casi ya de manera inexistente, ya no están existiendo y como que Estados Unidos detuvo, como dice la información, detuvo por completo la ayuda militar a Ucrania contra Rusia. Si eso está ocurriendo, claro, uno entiende, el mundo se está complicando cada vez más. Hay una guerra también en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, una guerra que se está ya expandiendo, se está expandiendo regionalmente, porque ya está saliendo de la Franja de Gaza, donde como se recuerdan el 7 de octubre del año pasado, pues jamás, que es este movimiento que controla Palestina, financiado por Irán, y en cuyos estatutos está destruir al Estado de Israel y matar a todos los judíos que sea posible en el mundo, pues hizo una masacre donde murieron 1.400 personas. Como respuesta, Israel ordenó e inició un ataque salvaje, tremendo, que ha acabado matando, calculan, a 25.000 personas en Palestina. Y ahí es donde estamos. Es un foco que está ocurriendo, y Estados Unidos está muy pendiente de lo que pasa ahí. También está muy pendiente de lo que pasa en otras partes del mundo, como por ejemplo en Taiwán, donde le preocupa que en China se entusiasmen, en la China de Xi Jinping, y se lancen a tomar Taiwán, que es una antigua aspiración china, y en particular del presidente Xi Jinping. Y está ocurriendo, en ese contexto lo de Ucrania, hay una discusión enorme de cómo se maneja eso, y cómo se manejan al mismo tiempo tantas guerras, lo cual genera complicaciones para incluso un país como Estados Unidos. Es lo que está ocurriendo, pero la información es muy preocupante, porque así van las cosas. Ucrania no le va a ganar la guerra a Putin solo. Necesita el soporte de Occidente, y entonces, si no lo va a tener, en algún momento podría ser que el señor Volomilir Zelensky diga, bueno, acá está, no me ayudaron, se entrega todo, y que simplemente Putin, esta especie de Hitler de estos tiempos, donde avanza, avanza, chantajeando, y Occidente no lo para y no lo controla, pues va a acabar ocurriendo que Putin se va a hacer de Ucrania, y luego querrá hacerse de otro espacio, y así seguirá avanzando.